Aquí en la talonera vamos a hacer doble punto deslizado en cada espacio. ¿Para qué? Para que la talonera quede recta y tenga suficiente espacio. Aproximadamente van a ser de 10 a 12 puntos. Ahorita llevamos 4. Son medios puntos. Para que la talonera sea pareja. No se enrosque. Eso es muy importante para que tenga mucha amplia. Hasta aquí continuamos con puntos sencillos al llegar al otro lado. Ahorita nos vemos. Chicas, muy buen día. Miren, les voy a enseñar este zapato hecho a mano, a crochet. Tengo dos opciones. Manejamos lo que es este hilo que es omega, nylon. Nada más que este es un poco rígido. Para mí este hilo se me hace como que más duro y como que lastima un poco, pero hay opciones. Yo voy a trabajar el otro pie con el hilo sinfonía que es algodón 100%, muy suave y muy resistente para el zapato. Sale. ¿Voy a manejar el gancho? Sale. La tela voy a manejar gancho del 2 y medio. Para hacer lo que es la orilla. Y dos, para iniciar lo que es el tejido. porque el 2 para que sea un poquito más apretado. También es indispensable que tengan sus tijeras a la mano, por favor. Iniciamos.